Hola, bienvenidos al registro de clase. Vamos a hablar sobre requisitos de graduación. Primeramente, para graduarse de la secundaria aquí en Garinger, necesitas un total de 24 créditos, que son 24 clases. Necesitas 4 clases de inglés, 4 clases de matemáticas, 3 clases de ciencias, 4 clases de ciencias sociales, y una clase de salud y educación física. Además de estas clases, también se necesitan 8 créditos o 8 clases electivas. Si eres un estudiante en el curso de OCS, seguirás la secuencia de cursos que ellos ofrecen. Si tienes preguntas sobre eso, por favor no dudes en contactarte con tu consejero. Estándares de promoción. Para promover de grado 9 a grado 10, necesitas tener un mínimo de 6 créditos. Eso significa que necesitas pasar por lo menos 6 clases para promover del grado 9 al grado 10. Para promover el grado 11, desde el grado 10, estudiantes deberían tener por lo menos 12 créditos, y tener inglés 1, inglés 2 y matemáticas 1, para promover del grado 10 al grado 11. Para promover del grado 11 al grado 12, necesitas tener por lo menos 18 créditos, y también haber pasado inglés 1, inglés 2 y matemáticas 1. Esto es un cuadro, un recuadro donde explican cuál es tu GPA, tu grade point average, que es un promedio de notas según las clases que estás llevando y la nota que recibes en cada clase. Por ejemplo, si recibes un grado de 95, eso sería una A en la clase, y si estás llevando una clase normal, una clase regular, tendrías un promedio de notas de 4.0. Si estás llevando una clase de honores o una clase de advanced placement, que es de una clase avanzada, entonces tu promedio de notas sería un poco más alta. Por ejemplo, si recibes un 85 en una clase de honores, en vez de tener un 3.0, tendrías un 3.5. Similar, si recibes una nota de 90 en una clase avanzada, en vez de tener un 4.0, tendrías un 5.0. ¿Qué son cursos AP? Cursos AP son clases avanzadas en clases selectas. Las clases AP preparan a los estudiantes para el rigor académico de la universidad, y conforme a la nota del examen del AP, alumnos tendrán una oportunidad de recibir crédito universitario. También ofrecemos lo que se llama dual enrollment, que es cuando los alumnos pueden inscribirse en clase universitaria mientras están en la escuela. Y si tienen preguntas sobre inscribirse en CPCC, que es nuestra universidad comunitaria, por favor comuníquese con el señor Summer Hour y él podrá asistirlos con eso. Bienvenidos al registro de clase. En este video voy a hacer una demostración de cómo puedes ir dentro del sistema de PowerSchool y seleccionar las clases que quieres llevar para el próximo año escolar. La manera en que haces esto es ingresas a tu PowerSchool como lo haces generalmente. Vas a tu cuenta de NCS Cloud, seleccionas PowerSchool y ingresas donde dice al costado, va a haber una selección que dice Class Registration, aquí donde ves, eso es lo que vas a presionar. Y te va a llevar a esta página. Una vez que presionas Class Registration, eso es lo que te va a aparecer. Va a haber un montón de información que puedes preguntarle a un compañero de clases y te pueden asistir. Y aquí va a haber un montón de información sobre qué es lo que tienes que seleccionar. Una vez que lees todo esto, vas a ir hacia la parte inferior de la página. Y aquí es donde vas a hacer las selecciones de las clases que quieres llevar el próximo año. Yo estoy haciendo un ejemplo para los alumnos que están en grado 11 y yendo hacia grado 12. Acuérdate que cada alumno tiene diferentes clases que deberían llevar y cada consejero va a reunirse individualmente con todos los alumnos para asegurarse de que estén seleccionando las clases adecuadas. Pero por mientras tienes la oportunidad para ingresar y hacerlo tú mismo. Ahora, necesitas una clase de inglés, una clase de matemáticas, una clase de ciencias y una clase de ciencias sociales. Esas son las cuatro clases principales que tienes que llevar como requisitos de graduación. Entonces, lo que vas a hacer es vas a seleccionar, por ejemplo, en inglés. Aquí hay un lápiz. Vas a seleccionar ese lápiz y te van a aparecer un montón de opciones de inglés. Por ejemplo, yo estoy una alumna yendo de grado 11 a grado 12. Entonces, he llevado ya inglés 1, inglés 2, inglés 3. Entonces, el próximo año me va a tocar inglés 4. Entonces, aquí voy a ir y voy a seleccionar inglés 4. Una vez que hago mi selección, tengo que presionar OK. Perfecto. Y aquí ves que está inglés 4. De ahí voy a matemáticas. Selecciono mi lápiz y yo estoy en grado 11 yendo a grado 12. Entonces, voy a probablemente esté llevando yo matemáticas 4. Entonces, voy a ir a la segunda página, matemáticas 4. Lo selecciono y voy a presionar OK. Y ves que aquí también aparece. De ahí a ciencias. Voy a seleccionar el lápiz nuevamente. Y, por ejemplo, he llevado ciencias ambientales, he llevado biología, pero todavía me falta química. Entonces, voy a seleccionar química y voy a presionar OK. Si ya has llevado todas las ciencias, no te preocupes, no tienes que seleccionarlo. Pero si sabes que te falta una o dos ciencias, por favor, seleccionarlas. De ahí voy a ir a ciencias sociales. Nuevamente voy a presionar mi lápiz. Y, por ejemplo, ya he llevado historia mundial, he llevado historias estadounidenses 1 y 2. Entonces, me va a tocar cívica y economía. Entonces, voy a presionar esta clase y voy a presionar OK. Ahí tengo mis cuatro clases principales. Ahora, educación física es una clase de requisitos para graduación que generalmente se lleva en grado 9. Si no has llevado esta clase o tienes preguntas sobre esta clase, le puedes preguntar a tu consejero cuando nos reunimos individualmente con cada alumno. Pero, por mientras, no seleccionas esta opción, al menos que sepas que no has llevado educación física y salud. Entonces, yo sé que yo ya lo he llevado, entonces no lo selecciono. Ahora, estas opciones de aquí son clases electivas. Por ejemplo, las clases de carreras técnicas. Puedo seleccionar aquí el lápiz y aquí hay un montón de carreras técnicas como la carrera de culinaria. Si yo he llevado mi clase de culinaria 1, 2 y me falta la 3, puedo seleccionar la 3. De ahí voy a presionar OK. Voy a ir, si me provoca llevar una clase de arte, puedo ir aquí a este lápiz y seleccionar una clase de arte. Por ejemplo, cerámica. Me interesa llevar cerámica el próximo año. Entonces, selecciono OK. De ahí, me interesa aprender un idioma. Puedo ver aquí y me interesa aprender francés. Así que selecciono francés. Ahora, tengo una, dos, tres clases electivas y aquí tengo mis cuatro clases principales. Necesito un total de ocho clases. Así que todavía me falta una clase electiva. Voy a ir aquí donde dice General Electives, que es clases electivas generales. Voy a presionar mi lápiz y me provoca una clase de educación física electiva. Entonces, voy a ir, voy a mirar todas las páginas, a ver qué hay, qué ofrecen y me provoca novice strength training. Quiero llevar novice strength training el próximo año. Entonces, selecciono esta clase y presiono OK. De ahí, vas a ver que tengo uno, dos, tres, cuatro clases electivas y mis cuatro clases principales. Esas son ocho clases. Perfecto. Ahora, ves aquí que hay un signo de exclamación rojo. Esto dice General Alternates. General Alternates significa alternativas. Simplemente porque yo he escogido estas cuatro clases electivas, no podemos garantizar que vamos a ofrecer todas estas clases y no podemos garantizar de que haya disponibilidad en estas clases. Entonces, yo puedo ir aquí a mis clases alternativas y seleccionar clases que también me interesa llevar por si acaso no logre ingresar a mis primeras opciones. En esta sección tienes que elegir entre dos a cuatro clases electivas que también te interesen como una opción secundaria. Por ejemplo, me interesaba la clase de novice strength training, que es una clase de educación física electiva. Y esta clase también, group fitness, también es una clase de educación física electiva. Entonces, voy a presionar esta clase porque es similar a la otra opción que elegí, ¿verdad? Y es algo que me interesa. De ahí, sigo yendo por las páginas. Y, oh, psicología también es una clase que de repente me gusta como una segunda opción. Así que selecciono psicología y presiono OK. ¿Ves que aquí ya no está ese signo de exclamación rojo? Eso significa que ya estoy bien y puedo ir hacia abajo de la página y presionar Submit. Aquí no me va a dejar para mí seleccionar Submit porque esto solamente es una demostración. Pero para ustedes, alumnos, cuando vayan hacia abajo de la página y hayan hecho sus selecciones adecuadamente, va a haber un botón aquí donde dice Submit. Presionan Submit y acuérdense que esto no significa que ya está y no pueden hacer cambios. Eso significa que eso son lo que ustedes quieren seleccionar. Y una vez que tengan la oportunidad de hablar con su consejero una a una, nosotros te vamos a decir qué clases deberías llevar para graduarte y podamos hablar más en detalles y nos puedes hacer preguntas. Acuérdense, tienen que seleccionar cuatro clases selectivas, cuatro clases principales y dos, por lo menos dos clases alternativas que son como segunda opción. Gracias por ver el video.